Cuando la luna baja abajo con ella yo me caigo en el sueño y la copla queda queda como un aroma que vuela al viento o en el agua cantora que se va yendo si la luna me mira me voy cegando por los ojos me voy descorazonando me derramo a la altura como un lamento y su tensa blancura me voy siguiendo hay luna que desata mi sangre oscura y el audito más largo de mi amargura no te des a mis penas más extravíos que me busca la muerte camino del río ella me vuelve oscuro animal sediento y me dicta las coplas de mi lamento ay madre de mi canto y mi patandaza no me eches a camino a calmar mis ansias a morrer como el día ensangrentado a quedarme ya sin su amor desolador no esperes junto al río que el luna llena y anda suelto un ladrido rojo en la arena lucecita los lunas de fiero brillo quieta en la media luna de los colmillos no te des a mis penas más extravíos que me busca la muerte camino del río